Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches Venezuela, estamos hoy en cadena nacional de radio y televisión y a través de todas las redes sociales, Periscope, Twitter, Facebook Live, Instagram, quiero enviarle un gran saludo a nuestro amado pueblo venezolano y enviarle un saludo a todos nuestros amigos y amigas del mundo entero que nos escuchan que nos ven. Estamos desde el Salón Ayacucho del Palacio Presidencial de Miraflores. Hoy, 7 de agosto, día de Boyacá, triunfo bolivariano en la Nueva Granada. El día en que liberamos las espadas libertadoras con el gran general Bolívar adelante, al frente, liberamos los restos del virreinato de Bogotá. fue libre Bogotá, fue libre lo que hoy es Colombia, fundada por las armas libertadoras revolucionarias del gran Bolívar, de los grandes ejércitos que luego irían al sur a completar una de las obras más hermosas de nuestra historia. Hoy, precisamente, 7 de agosto, he querido hablarle al país. Luego de estas horas... ...que han pasado después del atentado terrorista y criminal que pretendió matarnos. No solo asesinar al presidente, que era el objetivo central de este ataque terrorista, sino matar un país, matar la esperanza, matar la luz de paz, matar la idea de convivencia, de coexistencia, de paz compartida, la idea de democracia, como fórmula suprema de vida entre los venezolanos y las venezolanas. Se trataba de matar, apuñalear, llenar de violencia la vida política y social de Venezuela. Estoy acompañado por varios sobrevivientes de este ataque terrorista. Y como le decía ahorita a los oficiales, a los militares, que fueron heridos con la explosión de uno de los drones terroristas, muchachos de nuestras Fuerzas Armadas, muchachas de nuestra Fuerza Armada, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nosotros volvimos a nacer el 4 de agosto. Y fue la chinita, con sus bendiciones hermosas, la que nos dio la posibilidad de seguir viviendo. Así lo creo. Así lo siento en el corazón. Esa chinita a quien besé y recibí de manos de ustedes, soldados, en ese momento en que se preparaba sobre nosotros un ataque criminal de asesinos, asesinos, sicarios a sueldo. Asesinos, sicarios, criminales. Y la chinita nos llenó y nos cubrió con su manto sagrado de luz, de protección, de amor. Amén, chinita. Gracias, chinita de oro. Chinita hermosa. Y le decía, nosotros estamos unidos hermanos, porque fue un día verdaderamente milagroso, nos salvó un milagro. Más allá de las medidas de seguridad, compañeros, hermanos, en la sobrevivencia, volvimos a nacer el 4 de agosto, ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, quien estaba presente en la tarima presidencial, fue testigo de primer orden de estos ataques terroristas, ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano, fiscal general de la República, doctor Tarek, William Saab, ciudadano contralor general de la República, profesor Galindo, ciudadano defensor del pueblo, compañera vicepresidenta ejecutiva, que por razones de salud no estaba presente, pero estaba seguro en el plan del asesinato, compañeros vicepresidentes de gobierno, vicepresidente de economía, junto al ministro Wilmar Castro, que se encontraban en Turquía en ese momento, pero el resto de los ministros y ministras estuvieron presentes, cada uno, compañeros y hermanos del alto mando militar de la República Bolivariana de Venezuela, generales, almirantes, y en ustedes me dirijo a todos los oficiales que estaban en las tarimas presidencial, y las tarimas de acompañamiento, y a la familia militar, a las esposas, algunos hijos e hijas, niños y niños que estaban presentes en el acto, compañeros, compañeras, compañero de la Casa Militar, de la Guardia de Honor, su comandante, compañero general, mayor general Hernández Dala, a todos por su reacción valiente, decidida, profesional, impresionante, la capacidad de la Casa Militar Venezolana, le podemos dar lecciones al mundo de lo que son medidas de seguridad y la valentía de una Casa Militar, comprometida con la patria y la revolución. Gracias, muchachos y muchachas de la Casa Militar. Y precisamente, evaluábamos, no es en Venezuela la costumbre política de eliminar al adversario, no tiene Venezuela, historial, de magnicidios. Está el extraño magnicidio contra Delgado Charbó, que luego se investigó por diversas razones, significó un secuestro y el asesinato. Pero fue una excepción en la historia de dos siglos, en extrañas, muy extrañas circunstancias, que no formaron nunca parte de la contienda política de la lucha por el poder, aunque eso son circunstancias que aún los historiadores debaten. Quizás pudiéramos decir el intento de asesinato del presidente Rómulo Betancur en los años 60 sea el único caso público que se conozca en la historia de dos siglos republicanos en Venezuela de intentar asesinar a un presidente de la República. La historia es conocida, aunque hay que refrescarla, recrearla. Se sabe que los grupos complotados, quienes colocaron la bomba, los financistas, y quien dio la orden, fue desde República Dominicana. El dictador, sangriento dictador de República Dominicana, apodado Chapita Trujillo. Vino del exterior el intento de asesinato para entonces del presidente Rómulo Betancur. Y de resto, inclusive en los años 60 hubo una contienda armada de carácter político. Nunca la guerrilla de entonces pensó en atentar o eliminar físicamente a ningún adversario político y menos al presidente de la República. En tiempos de revolución, bueno, nosotros hemos visto una derecha conspiradora, golpista que ha pasado los límites de la lucha política. Y creo que lo que ha sucedido el 4 de agosto, sin lugar a dudas, significa una inflexión definitiva de la derecha golpista en relación a la lucha política del país. Una cosa es la lucha política de ideas. En el marco de la democracia, con argumentos, con liderazgo, nosotros en el marco de la democracia y la lucha política somos capaces de sorprender en las batallas de ideas. El próximo 9 de diciembre se va a realizar la elección número 25. Así que cuando la revolución bolivariana esté conmemorando sus 20 años, el próximo 2 de febrero tendremos el récord de 25 elecciones por la calle del medio de la democracia y la libertad con una constitución sólida de amplia participación que contempla amplias libertades públicas, civiles, políticas que ha contemplado y ha construido a lo largo de estos 20 años una democracia de pensamiento, de acción, de protagonismo político inédito nunca antes visto en la historia republicana de Venezuela una democracia sólida. Y en la democracia, en el campo de la lucha pacífica de ideas nosotros hemos participado en cada una de las contiendas políticas. Sabe Venezuela y el mundo entero que de 24 elecciones las fuerzas de la revolución bolivariana han triunfado por el camino del voto popular en 22 elecciones. Elecciones presidenciales en el año 2000 elección de referéndum revocatorio que terminó siendo referéndum aprobatorio 2004 Elecciones presidenciales 2006, 2012, 2013 y la última el 20 de mayo de este año 2018 Elecciones para elegir Asamblea Nacional año 2000, 2005, 2010, 2015 Parlamento Elecciones para elegir gobernadores 2000, 2004 2008 2012 2017 Para elegir alcaldes en los 335 municipios igualmente Elecciones para elegir Asamblea Nacional Constituyente 25 de julio 99 y 30 de julio del año 2017 Elecciones para aprobar esta constitución en referéndum popular 15 de diciembre del año 99 si hablamos de la historia de la democracia de la batalla de ideas de la libertad si hablamos de la historia de los procesos eleccionarios para que se exprese la soberanía popular única mandante de la vida política del país nosotros pudiéramos durar horas días enteros para recrear lo que ha sido la lucha política democrática de Venezuela y la oposición venezolana en todos estos años ha estado en dos aguas en las aguas infectadas del golpismo de la conspiración permanente nacional e internacional y en las aguas de la lucha política y electoral cuando han venido a las aguas de la lucha política para recoger firmas para participar en elecciones han sido bienvenidos y donde han triunfado como siempre hemos sido los primeros en salir a reconocer sus triunfos del tamaño y la magnitud que fuesen de acuerdo a la elección y al año que hemos vivido cuando se han ido a las aguas infectadas del golpismo siempre también con la constitución en mano los hemos llamado no es un secreto para el mundo entero que esta misma oposición en el año 2002 luego una secuencia de victorias políticas impresionantes del comandante Hugo Chávez Fría le planificó un proceso de desestabilización y un golpe de estado por toda la calle del medio que culminó con el derrocamiento del comandante del comandante Chávez en aquellas fechas del año 2002 donde muchos de ustedes quienes me escuchan seguramente eran niños recién nacidos o niños en fase de crecimiento y no tienen la vivencia que tenemos nosotros en el cuerpo en la memoria de lo que fue el golpe de estado contra el comandante Chávez y toda la conspiración y la desestabilización del año 2002 11 12 13 14 de abril fechas estelares que marcaron y marcan la historia del siglo 21 la historia contemporánea de Venezuela 11 y 12 de abril del año 2002 fechas tristes de traición de traición donde se pretendió inclusive desde este mismo salón donde estamos hoy se pretendió acabar y como se hizo desconocer la vigencia de la constitución bolivariana aprobado por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 desde este mismo salón se destituyó al presidente de la república al vicepresidente a los ministros desde este mismo salón se destituyeron todos los poderes el poder judicial el poder legislativo el poder moral el poder electoral un golpe de estado a todo el estado desde este mismo salón se destituyeron gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes de un plumazo y cuando nuestro pueblo y nuestra oficialidad patriota y revolucionaria vieron aquel despropósito aquel golpe de estado consumándose como una sola fuerza milagrosa irrumpió en resurrección nuestro pueblo en unión cívico-militar a lo largo y ancho del país nunca olvidemos eso siempre hace falta recordar compañeros compañeras lo que fue un acto histórico milagroso cívico-militar la insurrección del 13 y 14 de abril que repuso la constitución y regresó al poder al presidente Hugo Chávez y a todos los poderes del estado los golpistas de entonces apoyados por el gobierno de los Unidos de George W. Bush por el gobierno de España de José María Aznar por la derecha del mundo por los poderes fácticos de Venezuela creyeron que su plan era perfecto y olvidaron un pequeño detalle compañero Aristóbulo Isturi protagonista de aquellos días olvidaron un pequeño detalle la conciencia la pasión y la fuerza revolucionaria de millones de hombres y mujeres en unión cívico-militar era el general en jefe Padrines un teniente coronel patriota guarda los recuerdos y los testimonios de la actitud valiente ponderada firme de los tenientes coroneles que se plantaron frente a los generales golpistas los increparon y junto al pueblo en todo el país lograron el milagro de restituir la constitución sin disparar un tiro sin un solo herido sin un solo muerto de ahí venimos nosotros la derecha nunca hizo un mea culpa de los eventos golpistas del 2002 del sabotaje petrolero del 2003 nunca hizo un mea culpa nunca nunca frente al país y el comandante Chávez de manera brillante lo fue atrayendo hacia el espacio electoral hacia el espacio político nos fue atrayendo con paciencia hasta que durante una temporada esta derecha opositora se reincorporó a los espacios electorales a los espacios institucionales donde convivimos en sana y santa paz así que nosotros tenemos una historia de lucha permanente entre lo político y lo extra político porque como se puede llamar en la lucha democrática quien busca deponer a un gobierno por la vía violenta golpista y se puede decir que un golpista está haciendo política sería un debate ¿verdad? ¿cómo se puede llamar en la lucha política por el poder a quien intenta asesinar a su oponente colocándole una bomba o asesinándolo de diversa manera ¿cómo se puede llamar eso? lucha política lucha democrática lucha pacífica es ahí donde yo quiero ubicar la reflexión de estas horas posteriores al atentado terrorista que intentó asesinarnos compatriotas el atentado terrorista que intentó asesinar la esperanza y la paz de un país entero Venezuela necesita que la lucha política vaya por los caminos del debate de ideas de la confrontación cívica del voto popular que la lucha política respete la vida del adversario respete las reglas de juego de lo que de manera natural debe ser el despliegue de fuerza cuando se trata de un proyecto político la lucha política debe respetar las reglas de juego de la constitución y en Venezuela hay una sola forma para acceder al poder político y no está de más nosotros de manera perseverante repetirla explicarla reexplicarla la única forma en que se puede acceder al poder político en Venezuela de acuerdo a esta constitución es con el voto popular del pueblo soberano de nuestra patria es a través de la aplicación de los mecanismos institucionales y la única forma en que se puede sustituir a una autoridad pública llámese presidente de la república gobernador gobernador alcalde alcaldesa o cualquier autoridad de los poderes establecidos es a través de los mecanismos que aquí están establecidos no es a través de un golpe de estado o un magnicidio que se puede sacar a un presidente de la república de Venezuela no lo es no lo será y así nosotros lo garantizaremos con nuestra vida si es necesario no lo es y no lo será y yo en estas horas que he pasado sorprendido lo digo aún por la hazaña criminal y asesina de esta derecha golpista sorprendido con todo lo que vamos descubriendo de la intervención de la oligarquía colombiana en la política venezolana y el traslado de los métodos sicariales criminales asesinos fascistas que la oligarquía colombiana ha impuesto en Colombia durante un siglo su traslado a territorio venezolano de la mano de dirigentes políticos de la oposición sorprendido aún sorprendido aún por el camino que ha tomado buena parte de la oposición de derecha venezolana yo digo es hora compatriotas que me escuchan de defender y reivindicar la lucha política por medios pacíficos electorales institucionales civilizados yo la reivindico creo en la paz creo en la vida como forma superior de hacer política creo en el respeto al adversario creo en el debate de ideas creo en la verdad del voto popular y en su poder soberano y creo que Venezuela tiene que hacer un gran esfuerzo para sacarnos de encima lo que ya llegó el sicarismo la concepción asesina que acompaña la oligarquía colombiana si la oligarquía colombiana detrás de estos asesinos está una estructura logística y de apoyo financiero político de la oligarquía colombiana bogotana y de todos sus grupos paramilitares que llevan sus zonas de influencia hasta la frontera con Venezuela el día de ayer y el día de hoy he tenido conocimiento porque la investigación ha avanzado ha avanzado bastante saben ustedes que en las primeras en los primeros minutos de los sucesos recuerdan ustedes la explosión ese 4 de agosto y estábamos al final estábamos al final del acto y me habían solicitado permiso para acabar con el acto y yo estaba dando un mensaje final a veces esos mensajes se extienden un poquito la vida da un saludo a la Guardia Nacional Bolivariana tenemos que hacer un acto de desagravio a la Guardia Nacional Bolivariana porque han manchado un acto sagrado como es el aniversario de nuestra querida hermosa y gloriosa Guardia Nacional Bolivariana tenemos que planificar General Padrino un acto de desagravio popular de paz de cohesión de apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana a su comandante en jefe y a la revolución bolivariana y además para terminar mi discurso que no me lo dejó terminar la Casa Militar ya estaba yo al final yo compartí ahorita unos minutos con los militares nuestros muchachos oficiales cadetes profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron heridos muchos de ellos han salvado la vida gracias a la chinita tienen que ir a dar gracias a la chinita ya en Maracaibo recibieron heridas que pudieron haber comprometido su vida ellos comparten ellos comparten conmigo la visual de cómo sucedieron los eventos ellos estaban al frente en la parada militar y yo estaba precisamente yo estaba en la tarima presidencial y ya en esos minutos sentí la presencia de un artefacto volador un dron de un sonido más fuerte más intenso más extraño que los que normalmente uno ha visto en los actos políticos ahora en el mundo están prohibidos que vuelen drones en actos presidenciales hoy fue la toma de posición en Colombia del nuevo presidente de Colombia y se prohibieron que volaran drones por algo debe ser ¿verdad? que ellos prohíben públicamente la existencia de drones ni siquiera para las comunicaciones en los actos presidenciales de Colombia y de otros lugares del mundo y en ese momento sentí la entrada hay un video si ustedes lo buscan lo pueden conseguir muchachos hay un video donde toda la primera plana de la tarima presidencial volteamos fracciones de segundo y vemos entrar el dron el dron entra con un gran ruido sobre nuestras cabezas se aleja de la tarima presidencial y se profundiza unos 100 metros diría yo ahora o un poco más dentro de la avenida Bolívar y yo sigo hablando sigo hablando y llega un momento que el dron empieza a moverse hacia la tarima presidencial y su sonido nos obliga a todos a voltear hacia arriba también y es cuestión de segundos que de ese momento estalla frente a nosotros lo que ya sabemos era un dron preparado para nuestro asesinato la composición química de este dron bueno ya ha sido analizada este dron que fue volado como ustedes van a ver ahora en algunos videos que voy a compartir este dron formaba parte de una operación general nuestros oficiales nuestros profesionales nuestros cadetes vieron entrar el dron y el testimonio de cada uno de ellos es significativo para los investigadores a ellos les parece muy extraño el tamaño y el ruido que hace el dron que está entrando porque ellos han estado en otras paradas militares y conocen la ligereza los drones pequeñitos de comunicaciones que utiliza prensa presidencial que utiliza el ministerio de comunicaciones que utilizan algunos cineastas que a veces nos acompañan para hacer algunos trabajos y a ellos les parece extraño el dron y ven cuando entra a la avenida Bolívar y alguno de ellos me contaba el cadete de tercer año de tercer año Víctor David Hernández que sufrió traumatismo en su hombro como producto de la explosión bueno que él logra ver el dron que el dron se regresa se posiciona encima de la cabeza de ellos él logra visualizarlo y en el momento que le quita la vista explota el dron y la onda expansiva impacta en los cuerpos tumba a algunos de los muchachos que estaban en la parada militar hiere a otros muchachos algunos se han salvado de milagro aquí están la cachucha ensangrentada de uno de ellos quien recibió estando en la parada uno de los impactos de el plomo con que habían aliñado para que funcionara a manera de metralla una vez que explotara el dron frente o encima o dentro de la tarima presidencial igualmente aquí está la cachucha de otro de los muchachos profesionales militares apenas perceptible el hueco de ingreso de esta metralla que con que aliñaron aquí las tengo la metralla con que aliñaron este dron asesino todavía con restos de sangre aquí está la metralla que sacaron de la cabeza de uno de nuestros muchachos por eso decía trataron de matarnos a todos este atentado fue contra todos muchachos fue contra ti y fue contra mi fue contra un pueblo y tenemos que hacer justicia y tenemos que garantizar que más nunca se vuelva a repetir un acto terrorista un atentado ningún evento de estas características más nunca en la vida que Dios los bendiga muchachos a ustedes a su vida toma devuelve a los muchachos ustedes no saben lo que me dolió saber con la angustia del momento que estaban heridos un grupo de militares venezolanos este dron de acuerdo a como ha sido establecido en la investigación este dron fue ubicado en el centro empresarial Cipreses por el grupo número dos grupo bravo llamado así en las comunicaciones internas del grupo terrorista este dron sobrevoló por encima de las instalaciones del tribunal supremo de justicia del poder judicial recorrió desde el centro empresarial Cipreses que queda precisamente al frente del teatro nacional al frente de la iglesia de Santa Teresa donde se rinden homenaje al nazareno toda la semana santa es levantado desde el piso 10 por un grupo de estos terroristas entrenados en Colombia en el norte de Santander en la población de Chinácota como lo han declarado ellos y lo han reconocido y forma parte del expediente la población de Chinácota es una de las poblaciones con mayor presencia paramilitar de todo el norte de Santander es brutal mis hermanos de Colombia mis hermanos de Chinácota mis hermanos del norte de Santander ustedes saben lo que ustedes padecen y la dictadura que hay en esos territorios por parte de los grupos sicariales y paramilitares sabemos y tenemos el lugar donde se entrenaron estos grupos y este es el grupo número dos llamado así el grupo bravo que recibe las órdenes como ustedes lo van a ver en los videos que voy a compartir recibe las órdenes de sobrevolar habían preparado y habían estudiado el terreno habían estudiado la avenida Bolívar como ventaja como ventaja para el atentado contra el alto mando político militar y el presidente de la república ellos habían hecho observaciones el 24 de junio en Carabobo habían hecho observaciones el 5 de julio como conta en videos que se han encontrado y fotografías en sus teléfonos y en su computadora de todos los terroristas incriminados y capturados ellos habían hecho observación de los desfiles de la preparación del desfile del 24 de junio y todavía desecharon la idea de hacerlo en Carabobo porque no estaban preparados y desecharon hacerlo el 5 de julio porque tuvieron un problema con el ingreso de los drones como ustedes van a ver en los videos que voy a compartir y eligieron la avenida Bolívar como el mejor lugar para hacer un atentado de estas características en un acto donde se sabe que las altas autoridades civiles y militares y el presidente de la república asiste con motivo de que el 4 de agosto es el aniversario de la guardia nacional bolivariana un acto fijo en la lucha en que estamos ustedes saben que desde hace mucho tiempo desde el comandante Chávez nosotros no anunciamos nuestros eventos no por medidas de seguridad no anunciamos donde vamos a estar a que hora de que forma bueno porque desde hace muchos años grupos conspiradores golpistas han estado intentando hacer daño tanto al comandante Chávez en su oportunidad como a mi yo he denunciado intentos de magnicidio en varias oportunidades con pruebas no es la práctica habitual que yo anuncie donde voy a estar el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes la hora el sitio no por razones de seguridad lo que normalmente puede hacer cualquier presidente de cualquier otro país e inclusive creo que ahora no lo hacen de tal forma a veces eso dificulta las coberturas de prensa la cobertura mediática comunicacional de los eventos porque son eventos de repente entre comillas así que ellos tuvieron la posibilidad de estudiar de programar los gps de los drones a partir de la ubicación del acto en la avenida bolívar y reciben la confirmación de que el acto va a ser en la avenida bolívar el viernes en horas de la tarde en el momento que ya se había confirmado plenamente que no iba a ser en la avenida los prócer entonces ellos levantan este dron el dron asesino el que explota lo pasan por encima de todas las instalaciones del poder judicial que quedan en esa zona entre la plaza Ibarra la avenida bolívar cura michate esa zona que usted conoce muy bien y pasa por encima es lo que observan los muchachos que están en la parada que se acerca un dron con extraño muy grande con un gran sonido el dron entra y luego el dron se mueve el dron trata de volver el dron es perturbado por los equipos tecnológicos que usamos para inhibir las señales de radio televisión de drones de diversos signos medidas de seguridad que se practican se llaman inhibidores que tenemos muy modernos señales telefónicas inhibidores muy modernos porque tenemos un buen equipo de seguridad de más alto nivel y el dron que entra a la avenida bolívar es inhibido por los equipos tecnológicos de la casa militar presidencia paralelamente hay un segundo dron que es levantado por el grupo número uno otro dron por el grupo número uno de asesinos a sueldo criminales asesinos que estoy seguro van a recibir la más dura y la más pesada de las penas judiciales que contemple nuestro ordenamiento jurídico por este intento de magnicidio y asesinato contra nuestro pueblo y nuestra patria el grupo número uno conformado por cuatro integrantes que ya ustedes van a ver levanta el dron en la esquina de Curamichate y tenía que hacer un recorrido circular para entrar por la avenida fuerzas armadas y emprender de frente contra la tarima presidencia así que estaban planificados dos drones explosivos que el primer dron que explota con un componente de pentrita y pólvora que es el dron que definitivamente logran explotar en la avenida Bolívar y el segundo dron que se desorienta producto de los mecanismos de inhibición choca con el edificio don Eduardo saludo a los vecinos del edificio don Eduardo ahí en esa zona de la ciudad choca desorientado cae y explota con un componente de C4 y pólvora este segundo dron lo iban a meter por al frente de la avenida Bolívar para estrellarlo con C4 y pólvora a la tribuna presidencial así que era una operación envolvente con dos drones criminales de un grupo preparado en Colombia adiestrado en Colombia ya tenemos los vínculos directos de la participación de importantes políticos venezolanos ustedes lo van a ver directamente en la protección y preparación de estos grupos terroristas ya tenemos yo no he querido aventurarme ni apresurarme a pesar de las declaraciones que ustedes vieron durante las últimas semanas de casi todos los voceros de los partidos de la ultraderecha venezolana las declaraciones donde decían el final de Maduro se acerca el final de Maduro es inminente Maduro se acabó Maduro cae Maduro desaparece a pesar de las declaraciones que en Venezuela en Bogotá dieron el ex presidente Juan Manuel Santos que se fue el día de hoy de la presidencia con más pena que gloria el expresidente Álvaro Uribe Vélez los ex funcionarios traidores que se encuentran viviendo en Bogotá al amparo de los grupos oligárquicos de allá a pesar de las declaraciones yo no he querido apresurarme yo quiero ir como queremos ir señor fiscal general como queremos ir señor magistrado Michael Moreno como queremos ir ministro del interior jefe del SEBIN jefe del DGCIN quiero agradecer y reconocer públicamente el trabajo conjunto de los mejores profesionales de policía que tiene Venezuela y el mundo los profesionales del SEBIN el DGCIN y el 6CPC que de manera conjunta han actuado y están actuando en este momento para capturar a los culpables y esclarecer este atentado terrorista que pretendió asesinar la esperanza de paz y la vida en paz de Venezuela quiero agradecer el trabajo profesional que se hizo desde el primer segundo este segundo este grupo de cura michate levanta se le desorienta y es la segunda explosión la segunda explosión que genera la alarma en la avenida Bolívar y las imágenes que se conocen en el mundo donde bueno los familiares de nuestra familia militar esposas hijos nuestros oficiales que estaban en las tarimas de acompañamiento laterales bueno tratan de ponerse a buen resguardo corren ya se se desarma la parada militar son las imágenes que dieron la vuelta al mundo de este ataque es la segunda explosión precisamente que ocurre que ya por ejemplo a mi me confirma que se trata de un atentado pues la primera explosión todavía en aquellos microsegundos yo veo la explosión de frente veo el humo negro expandirse y todo mi panorama se pone gris yo les puedo decir ya habiendo repasado esta imagen en varias oportunidades le vi la cara a la muerte vi a la muerte al frente mío y le dije no me he llegado la hora vete de aquí muerte aquí lo que tiene que venir es la vida la vida y eso es lo que me dio fuerza y valentía para seguir viendo de frente a la muerte para salvar la vida milagrosamente si para salvar la vida milagrosamente te vi de frente muerte ve de fuera de mí vete lejos lejos de aquí fue la primera impresión y la segunda impresión inmediata fue la segunda explosión donde yo dentro de mí ya confirmé se trata de un atentado que está en pleno desarrollo y es cuando atiendo el llamado de los muchachos que me protegen de la casa militar de la guardia de honor para proceder a la evacuación de toda la tarima de toda la tarima y mis preocupaciones que iba a pasar porque uno no puede aceptar que lo evacúen a uno solo siendo muy importante que puede ser un presidente que lo es preocupado por la evacuación de la tarima y salvar las vidas de las altas autoridades incluyendo un grupo de embajadores y de agregados militares de países amigos representados en Venezuela ahí estaba un grupo de embajadores y de agregados militares de casi todos los países que tienen su representación oficial en Venezuela cuando ocurre esa segunda explosión ya se activa todo el mecanismo para desalojar rápidamente de manera segura la tarima presidencial y es cuando me trasladan a mí fuera del lugar de los eventos y comienza el proceso de investigación a los 10 minutos a los 10 minutos de haber ocurrido estos eventos 10-15 minutos recibo una llamada del ministro Néstor Reverol para decirme presidente acabamos de capturar a dos personas con un mando de drones sospechosos pareciera estar involucrado en el evento al pasar los minutos capturan a segundo grupo y a partir de allí se desarrolla una investigación impecable que cuenta con todas las garantías constitucionales para establecer los responsables directos los financiistas los responsables intelectuales los apoyos políticos nacionales internacionales a este grupo de asesinos a este grupo de criminales la investigación yo puedo decir está muy pero muy avanzada yo ahora les voy a dar algunos elementos y voy a pedir el apoyo de ustedes para la captura de otros elementos atención Venezuela atención cómo se capturó esta gente saben ustedes compañeros SP3 ustedes saben cómo los capturaron por la inteligencia popular porque un grupo de venezolanas y venezolanos caraqueños de ahí mismo de esa zona mientras se desarrollaba el acto vieron la actitud extraña de unas camionetas que llegaron y desde donde se bajaron unos individuos extraños y pusieron unos drones en funcionamiento cuando esas mujeres a las cuales les doy mi agradecimiento y esas personas se dieron cuenta de las explosiones ocurridas en la avenida Bolívar en tiempo récord procedieron a capturar ellos escuchenme bien unas mujeres solas con el acompañamiento de un hombre procedieron a la captura del primer grupo de terroristas que levantó el dron desde la esquina de Curamichate que se desorientó y estalló estrellado frente al piso 1 del edificio Don Eduardo fue el primer grupo capturado gracias a quien a la inteligencia popular a la valentía popular a la decisión y yo quiero rendirle un homenaje y aplauso desde mi corazón a esa valentía popular así es que debe ser eso es lo que se llama la guerra de todo el pueblo ¿verdad? en la doctrina militar se llama guerra de todo el pueblo que es que el pueblo batallando en cada esquina con lo que tenga la mano protegiendo la seguridad la paz defendiendo el país defendiendo el derecho de nuestra familia de nuestras comunidades de nuestro pueblo a la paz a la tranquilidad ahí empezó el milagro muchachos heridos de nuestra fuerza armada ahí empezó el milagro para descubrir a los asesinos a los que casi los matan a ustedes ahí están los asesinos buena parte de ellos capturados ya hay un grupo grande capturado se están produciendo allanamientos en este mismo momento para capturar a otro grupo voy a pedir la colaboración de toda Venezuela para que con una actuación directa del pueblo de los cuerpos policiales y los cuerpos militares capturemos lo más pronto posible al resto de los implicados autores materiales de este atentado fascista de este atentado criminal ahora yo quiero presentarle un conjunto de videos y que pongan mucha atención me gustaría que las redes de tuiteros las redes de facebook como es que las llaman las redes de facebook los que circulan a través de facebook están fuera de la onda todos ustedes no tiene facebook como el ministro del trabajo no va a tener facebook ah tu tienes quien quien de ustedes tiene facebook correcto yo les agradezco a través de facebook a través de instagram reproducir estos videos en el día de hoy mañana hoy se puede hacer un programa especial después de la cadena y en los próximos días pueda comparecer el fiscal general el ministro reverol el ministro de comunicación entre otros para explicar muy bien a nuestro pueblo canciller jorge reaza explicar muy bien a los gobiernos del mundo yo quiero de manera muy particular y es una orden pública que voy a dar canciller jorge reaza fiscal general compañero jorge rodríguez nuestro reverol yo quiero que se le explique al gobierno de los estados unidos y al gobierno de colombia nuevo gobierno de colombia de manera detallada todas las pruebas que nos conducen a cómplices y responsables directos que viven en el estado de la florida porque yo quiero que haciendo uso de los acuerdos de extradición solicitemos en extradición a todos los responsables que financiaron dirigieron y llevaron a cabo este atentado terrorista que viven en el estado de la florida o que viven en territorio de los estados unidos y de colombia confío en la buena fe del gobierno del presidente donald trump si lo estoy diciendo confío en que el presidente donald trump no permita que bajo territorio estadounidense se prepare el asesinato en masa de líderes civiles militares de un país como venezuela y estén incriminados y viviendo libremente y protegidos bajo las leyes de estados unidos espero pronta respuesta y máxima acción diplomática judicial máxima acción diplomática judicial de calidad de mucha calidad yo tengo cuatro videos importantes el primero quiero que ustedes lo conozcan la cronología del atentado y todos los involucrados que están debidamente capturados que están convictos y confesos son personas que fueron entrenadas en las guarimbas todos participen de las guarimbas todos los autores materiales del intento frustrado de magnicidio y asesinato en masa del 4 de agosto forman parte de gente que participó activamente en los hechos violentos de las guarimbas del año 2017 todos todos forman parte de grupos guarimberos partícipes de organizaciones políticas de la derecha venezolana yo quiero compartir con ustedes y que les pongan mucha atención mucha atención mucha mucha atención a este primer video que en 6 minutos 17 segundos cuenta de manera precisa y detallada y muestra imágenes inéditas de lo que fue el atentado el magnicidio en grado de frustración que el 4 de agosto se llevó en contra de venezuela estamos listos adelante video el cuadro de agosto durante la celebración de los 81 años de la guardia nacional bolivariana se perpetuó un gran misil contra el presidente de la república bolivariana de venezuela las investigaciones han determinado como posibles autores intelectuales a raider alexander ruso márquez alias pico protegido en la república de colombia y osman alexis delgado taboski financista residenciado en estados unidos ambos involucrados en el ataque al fuerte paramacay estado carabobo realizado el 6 de agosto del año dos mil diecisiete a través del sargento retirado de la guardia nacional juan carlos monasterios vanegas alias bons quien tiene orden de captura por los hechos del fuerte paramacay se hizo el reclutamiento de 11 sicarios asesinos quienes habían participado en las guarimbas dos mil catorce y dos mil diecisiete estos terroristas recibieron entrenamientos sobre el manejo de drones y explosivos en una granja llamada atalanta municipio chinácota departamento norte de santander en cúcuta desde abril hasta finales del mes de junio de dos mil dieciocho se les ofreció pagarles cincuenta millones de dólares y estadía en estados unidos el plan inicial era realizar la operación durante el desfile del 5 de julio no se llevó a cabo porque los drones no habían llegado a venezuela yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio 3 de julio esperando los drones y los drones deberían haber llegado debieron haber llegado en día 4 pero hubo un problema en el final y lo regresaron posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto ya concretado este plan se elige como fecha para el atentado el 4 de agosto por ser el evento militar más próximo con participación de gran parte del alto mando político militar se armaron dos equipos para manejar los drones y llevar a cabo el atentado terrorista el equipo 1 operó en una avenida paralela a la avenida bolívar próximo al cuerpo de bomberos del distrito capital esquina de curamichate a esquina viento desde allí se despegó el drone específicamente desde un vehículo marca chevrolet modelo orlando color negro el segundo equipo operó desde una oficina alquilada desde hace 7 meses en el centro empresarial cipreses ambos drones fueron levantados y dirigidos a la avenida bolívar específicamente a la tribuna presidencial con la intención de ejecutar la operación yunque martillo que consistía en hacer explotar los drones uno en la parte superior de la tarima y el otro en la zona frontal lo que provocaría la muerte de todas las autoridades presentes en tarima presidencial debido a los inhibidores de señal que instalan los cuerpos de seguridad del estado los pilotos de los drones perdieron el control y le informan a Taboski es allí cuando se efectúa la detonación de manera remota el primer drone detonó frente a la tribuna presidencial dejando heridos a 7 guardias nacional el segundo drone al perder el control debido a los inhibidores busca retornar a su sitio de origen y es cuando colisiona con el edificio Don Eduardo ubicado entre las esquinas Curamichate a Esquina Viento ambos drones contenían sustancias explosivas de alto impacto destructivo con elementos metálicos adheridos para ser empleados como metralla yo vi el drone que bajaba como a 5 metros del cemento donde estaba en el piso 7 fue bajando despacio con cámara lenta hasta que chocó en el piso 1 cuando chocó en el piso 1 con la reja bajó a la pestaña del cemento y explotó como a los 10 minutos explotó los primeros capturados fueron Juan Carlos Monasterios Banegas alias BOMS y Argenis Valero Ruiz este último piloto del drone quienes operaron desde el vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro en la esquina de Curamichate a Esquina Viento fueron capturados en flagrancia por la inteligencia social y es que unas personas vieron que ellos se bajaron de un vehículo y levantaron el drone eso les llamó su atención y al escuchar la explosión los rodearon hasta que llegaron los organismos de seguridad y se los entregaron posteriormente con las declaraciones de estos sicarios se empieza a hacer la investigación a través de los teléfonos mensajes para ubicar a todos los involucrados el segundo grupo que operó desde el centro empresarial Cipreses integrado por Janín Fabiana Pernía alias María Brian de Jesús Oropesa Ruiz alias Poeta piloto del segundo drone y Alberto José Bracho Rosques encargado de la avanzada de elevar el segundo drone alias Porto ya habían salido vía Colombia en un vehículo marca Jeep modelo Cherokee azul celeste ruta Varinas hacia San Cristóbal también fue detenido los cuerpos de inteligencia siguen investigando los hechos para capturar a todos los implicados en este magnicidio que buscaba acabar con la vida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y todo el alto mando político militar y con ello la paz del pueblo venezolano en ese mismo momento explotó frente a mí un artefacto volador una gran explosión compañero mi primera reacción fue de observación de serenidad porque tengo confianza plena en el pueblo y en la fuerza armada plena de su lealtad y a mí me protege Dios sí me protege Dios pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la fuerza armada nacional bolivariana por eso estoy de pie vivo y victorioso listo para seguir las batallas y combates que me toque por siempre de pie vivos y victoriosos estamos todos los venezolanos y venezolanas porque ha triunfado la vida de manera milagrosa sobre la muerte ha triunfado la paz sobre la violencia ha triunfado la constitución sobre el terrorismo y tiene ahora que triunfar la justicia y tiene que haber justicia justicia a fondo profunda total la justicia es la que prepara el terreno para la paz futura sin justicia no habrá paz sobre ningún país pero especialmente sobre Venezuela la justicia ir detrás de los responsables estén o no estén en Venezuela no importa su cargo su apellido justicia a fondo he visto los comunicados de casi todos los gobiernos y organismos del mundo les doy las gracias a gobiernos y organismos internacionales por toda la solidaridad y el apoyo a la paz por la condena al terrorismo y a la violencia le doy las gracias a todos los líderes y lideresas del mundo a los líderes de sindicatos movimientos sociales intelectuales del mundo partidos políticos gracias nos sentimos acompañados y queridos por ustedes el mundo entero reaccionó desde la primera hora desde el primer segundo inclusive hay comunicados y expresiones de altos organismos del mundo que en la condena valga la expresión venezolana que voy a usar y caraqueña en la condena le echan el carro a toda la oposición si uno lee bien no voy a nombrar quiénes pero son altos cargos internacionales de la ONU y más allá cuando llaman a la oposición a ir por los caminos pacíficos a deponer la violencia a sentarse a dialogar le están echando el carro completo a toda la oposición porque en el mundo saben que quién puede hacer esto quién puede hacer esto un grupo de gente que se volvió loca iba pasando por ahí esto ha sido muy bien planificado financiado lo sabemos todos yo quería hoy martes precisamente hacer algunos adelantos para que nuestro pueblo tenga conocimiento información de hasta dónde hemos avanzado las investigaciones pero en los próximos días seguiremos dando a conocer nacional e internacionalmente todos los detalles de quiénes estuvieron cuánto dinero se puso cómo se entrenaron dónde se entrenaron quiénes fueron los asesinos y qué grupos políticos y líderes políticos están involucrados ahí ustedes van a ver otro otro testimonio testimonio número dos he pedido autorización a la Fiscalía General de la República para dar a conocer un fragmento del testimonio de quien dirigió de manera directa la operación el señor Juan Carlos Monasterio alias Bons un sargento retirado de la Guardia Nacional se retiró en el año dos mil tres Juan Carlos Monasterio alias Bons tenía orden de captura por participar en el ataque terrorista del fuerte Paramacay del 6 de agosto del año 2017 ya estaba solicitado ya estaba buscado por haber participado en el grupo terrorista que atacó a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el fuerte Paramacay aquella madrugada del 6 de agosto domingo 6 de agosto exactamente a una semana de las elecciones de la constituyente del año pasado ataque que contuvimos que repelimos a plomo y que derrotamos y luego capturamos a todos sus responsables este Juan Carlos Monasterio yo he pedido autorización de la Fiscalía ha dado largos testimonios ha contado todos los detalles de donde fueron entrenados quien los financió con quien se reunió quienes tienen relacionamiento todo todo yo puedo decir a esta altura que todos los capturados han dado detalles pormenorizados de donde estuvieron quien los financió quien los entrenó que sectores están detrás de este ataque terrorista todos así que la investigación va muy completa muy avanzada y yo quise compartir apenas este fragmento por ahora es muy importante porque la justicia además de pasar por los tribunales para que haya justicia de verdad tiene que haber una amplia conciencia un amplio conocimiento una amplia información de la opinión pública nacional para que haya justicia en los corazones y en las mentes de los venezolanos y las venezolanas y haya conciencia suficiente para evitar que Venezuela se llene del sicariato colombiano oligárquico para que Venezuela se decía antes no se colombianice en el peor de los sentidos no se llene de la maldad del crimen político típico de la oligarquía colombiana que ha asesinado a todos los líderes que han existido en ese país miles de líderes durante 70 años desde Gaitán hasta nuestros días no no y no Venezuela tiene que estar limpia de todas esas plagas que nos vienen de Colombia de la Colombia oligárquica de la Colombia oligárquica liberemos a nuestra Venezuela de esas plagas por eso yo quiero mostrar para que construyamos a partir de este evento un estado de conciencia superior de como han estado conspirando para dañar a Venezuela y que hubiera pasado si ese atentado se hubiera ejecutado como fue planificado que hubiera pasado si hubiera sido asesinado de manera terrorista y criminal toda la dirección política militar de la revolución bolivariana ¿cómo estaría Venezuela hoy? Gaitán le dijo a la oligarquía bogotana si me matan vendrán 50 años de guerra y se equivocó ya van 70 no nosotros no vamos a decir lo mismo porque nosotros vamos a vivir vamos a seguir viviendo para construir la paz de Venezuela pero tengamos conciencia es con bombas y balas que vamos a resolver las diferencias y los problemas que tiene Venezuela pregunto el corazón de los venezolanos es poniendo bombas a nuestros oponentes políticos es asesinándonos unos con otros esa es Venezuela esa es la Venezuela que queremos compatriota que los oponentes que los oponentes políticos se maten con metralla con balas con bombas con sicarios queremos esa Venezuela jamás queremos que de Colombia nos venga toda esa plaga oligárquica de sicarios asesinos no lo permitamos no lo permitamos si de algo debe servir este dramático suceso es para ganar conciencia y para sacar lecciones de lo que hay que cuidar el futuro y el destino de la Venezuela de paz que todos soñamos en paz todo es posible vamos a ver este testimonio segundo video con el sargento retirado jefe de los asesinos y sicarios este fue el jefe operativo de los asesinos y sicarios Juan Carlos Monasterio que ya estaba solicitado por el ataque terrorista al fuerte Paramacay vamos a ver parte un fragmento pequeño de su primera declaración que ya ha sido ampliado con detalles luego de su captura adelante soy el sargento mayor de primera Juan Carlos Monasterio Vanigas me fui de baja por propia solicitud en el año 2013 posteriormente yo conocí allá al capitán Caguay Pano entre el año 2000 2004 2006 y me hablaba sobre con tiempo me habla sobre la operación para Macay yo le dije que no estaba de acuerdo para participar que presenta teniente Pico después de tomar las armas en Paramacay me pide a mi ayuda que lo vaya a rescatar a la Victoria yo procedo para la Victoria y nos quedamos asientados en el viaje de la Victoria él llama a un coronel llamado Sosa Freitas le dan las instrucciones que debe irse para la encrucijada de Caguas ahí en Maracay ahí le pedí contacto con él hasta el momento que lo agarren posteriormente en el mes de octubre del año 2017 me contacta el teniente Pico para decirle que todavía sigue en pie en la lucha para salir de este régimen y me dice que si podía dar instrucciones de vuelo de dron a un muchacho yo le dije que no sabía volar dron no soy piloto ni nada por eso nada por el estirio simplemente piloto mecánico de aviones estructuristas sin embargo él me dice que si lo puedo apoyar en ese proceso y manejar un carro yo le dije que sí y me invita para Colombia pasa noviembre diciembre enero y me vuelve a contactar diciéndome que qué pasó que no lo había vuelto a llamar que ya la gente estaba preguntando por mí yo le dije que en febrero y yo me iba para allá en febrero me dirijo directamente para Colombia paso con mi cambio fronterizo normal sin ningún problema y estando allá en San Antonio me recibe el teniente Pico ahí en Cúcuta vamos para el campamento me muestro los muchachos me dice más o menos cómo es la cuestión la operación que era un atentado contra el presidente y ahí me pone en contacto directo con con Metaboqui me regreso para Venezuela y posteriormente en en julio los primeros los primeros días de julio regreso pues a Colombia pero tengo problemas con la documentación me quitan que me fronterizo y yo paso la novedad y me dice ¿cómo está Boqui? que él va a hablar con Sócrates que es el que se encarga de hacer ese tipo de enlaces también llegando yo a San Cristóbal recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesen diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de un dos borres que lo había mandado a hacer cuando la intrusión era que cuando llegara a San Antonio me dirigiera por el puente y cuando llegara a la autoridad colombiana dijera o preguntara por el señor Mauricio Jiménez que es un jefe de la cuestión de migración de Colombia paso sin ningún problema hasta Colombia me está esperando pico ahí y nos vamos otra vez para para el campamento ahí se cuadra para pasar los drones un señor que es pelón que es el encargado de pasarlo para Venezuela no sé cómo pasó la idea era pasarlo hasta Venezuela Venezuela y vía aérea hasta el aeropuerto Caracas yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio 3 de julio esperando los drones y los drones deberían haber llegado debieron haber llegado en día 4 pero hubo un problema en el aeropuerto y lo regresaron posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto yo me quedo uno o dos días ahí viendo cómo es la seguridad en en los proces doy novedades a a Tabuki y me regreso para para mi casa estando en mi casa a los días posteriores me regreso a Chinacota vuelvo a pasar por el mismo sitio sin ningún problema pidiéndole otra vez con el señor Mauricio Jiménez ahí el 29 de julio de julio ya estamos de regreso con los drones desarmados que lo pasamos mi persona con nosotros muchachos y llevarlos hasta Barquecimiento ahí lo recibía un señor que se hacía llamar Pastore y ahí posteriormente hicieron unas pruebas en una casa se volvieron a desarmar y los traemos para acá para el día 2 1 de agosto 1 de agosto para estar aquí con los días previstos en donde ellos iban a proceder a armar los drones para hacer el atentado y nos quedamos en el hotel un grupo se quedó en el hotel caballazo y el otro grupo se quedó en el hotel estana no se me hagan lo que fue ahí bueno aparte una fracción de la primera declaración que rindió frente al ministerio público y las autoridades competentes amplia ya inclusive puedo decir el cruce de declaraciones de todos los detenidos involucrados bueno da todo el sentido a la investigación está comprobado los financiistas están comprobados los explosivistas están identificados y comprobados quienes dirigieron desde Colombia y desde Miami está identificado el lugar donde fueron entrenados en Colombia en un lugar llamado Atalanta una finca Atalanta en Chinácota el día de hoy salió una autoridad municipal de Chinácota creo que de rango alcalde a declarar que yo debería retirar mis declaraciones porque desprestigiaba a Chinácota no, no soy yo quien desprestigia a Chinácota yo respeto al pueblo de Chinácota al pueblo del norte de Santander y al pueblo de Colombia quienes los desprestigia son los paramilitares y son los gobernantes de Colombia y los asesinos que desde Colombia territorio colombiano preparan el asesinato del presidente de Venezuela son los que desprestigian a Colombia tomado a Colombia como base de operaciones para la conspiración para dividir a la fuerza armada para asesinar al alto mando militar para asesinar a las altas autoridades y el pasado 4 de agosto fue desde Colombia con el amparo del gobierno saliente de Juan Manuel Santos que se intentó asesinar a Nicolás Maduro Moro a este presidente obrero que está aquí nunca en la historia habíamos visto algo de esta magnitud que desde un país vecino se conspire para provocar divisiones muertes ataques terroristas los terroristas se entrenan en Colombia son financiados en Colombia son amparados desde Bogotá allí en estas declaraciones en varias declaraciones está señalado el señor Julio Borges por ejemplo todas las declaraciones apuntan a Julio Borges quien vive en una mansión en Bogotá amparado por el gobierno saliente de Colombia Julio Borges sabemos vemos que él tiene la cobardía para participar de este tipo de eventos lo sé perfectamente está referido en todos los eventos violentos guarimberos golpistas de los últimos 15 años siempre Julio Borges siempre Julio Borges ahora está siendo referido de manera directa sale referido otro dirigente de la oposición de los más locos y psicópatas un tal Requesen de apellido Requesen uno de los más psicópatas que existe en la oposición que llamó hace meses atrás un año a que se diera una invasión del ejército de Estados Unidos y ocupara Venezuela suficientes elementos de eso están referidos por los autores materiales está referido un oficial de inmigración tengo su foto aquí Mauricio Jiménez Pinzón Mauricio Jiménez Pinzón cédula de identidad 79 millones 907 mil 868 oficial de inmigración código 3010 grado 18 de la planta personal global esta persona era el que tenía que garantizar que los terroristas pasaran sin ningún problema al lado colombiano y llegaran hasta la finca Atalanta para su entrenamiento en Chinácota para asesinar al presidente venezolano este era oficial que pusieron encargado y lo puso la influencia de Julio Borges en el gobierno colombiano saliente y personalmente coordinado por el psicópata Juan Requesen diputado de la oposición todo se va sabiendo todo todo se va sabiendo aquí está este señor nosotros vamos a solicitar en juicio que este señor se ha extraditado a Venezuela se ha entregado a las autoridades venezolanas igualmente se encuentra solicitado los cabecillas que ustedes ahora van a ver en otra evidencia de este golpe de estado uno de ellos solicitado por aire mar y tierra el coronel traidor terrorista retirado Osvaldo Valentín García Paloma por favor por favor reproducir esta esta fotografía y toda su referencia en todas las alcabalas del país activamente solicitado este es el jefe de los asesinos que está tratando de captar militares para incorporarlo en sus aventuras criminales y fascistas aquí está como fue y aquí está en una de sus últimas apariciones lo buscamos activamente coronel retirado García Palomo corrupto dice manejar millones de dólares de donde viene trabaja directamente con el gobierno saliente de Colombia de Juan Manuel Santos es operador directo para la sedición y el ataque contra la fuerza armada igualmente pido colaboración aquí está el llamado pico que es referido no es ningún teniente aquí se encuentra si puedes acercar la cara planificador logístico captador y capacitador este señor de apellido Ruso Márquez es protegido del gobierno saliente del gobierno de Colombia y es una de las personas que planificó el ataque asesino del pasado 4 de agosto acerca la cámara para que los venezolanos donde lo vean lo estamos buscando activamente hay una pista de que pudiera estar todavía en territorio venezolano acerca la cámara por favor hay que buscarlo reproducir inmediatamente reverol por todas las redes sociales la foto de estos criminales vamos a encontrarlo con la inteligencia popular alerta guardia nacional bolivariana a buscar estos asesinos donde se encuentren nombre completo Raider Alexander Ruso Márquez alias Pico protegido del gobierno saliente de Colombia es un criminal es un asesino lo vamos a buscar hasta debajo de las piedras y lo vamos a conseguir y lo vamos a tener bajo rejas en Venezuela ustedes verán yo lo que digo lo cumplo y lo hago así será asesino criminal te buscaremos hasta debajo de las piedras igualmente pido colaboración en tiempo real pido colaboración en tiempo real para la captura de este explosivista la foto no está buena no quedó buena la foto yo quiero que se publique una foto completa Gregorio José Yaguas Monge alias el latino es uno de los explosivistas está huyendo por el occidente del país pido colaboración de todo el pueblo de Venezuela acerca la vamos a ver si acercamos la cámara por favor si usted lo está viendo ahorita en cualquier restaurante bar lugar hotel del país llame a la policía llame a la guardia nacional llame al primer puesto militar y sea capturado en tiempo real este es uno de los asesinos un explosivista muy peligroso terrorista se encuentra libre y está haciendo y está haciendo en este momento buscado activamente él y sus cómplices Gregorio José Yaguas Monge asesino terrorista igualmente pido colaboración para la captura de este segundo explosivista terrorista Gilbert Alberto Escalona Torrealba totalmente reconocido por todos los implicados capturados y enjuiciados en el caso del atentado terrorista del pasado 4 de agosto por favor pon el nombre completo Gilbert Alberto Escalona Torrealba encárguense ustedes de difundir por todas las vías redes sociales televisión prensa el rostro yo quiero que estos explosivistas sean capturados puestos a los orden de la justicia y que reciban la máxima pena por asesinos por criminales lo son no podemos dejar que la plaga del sicariato del asesinato político nos venga de Colombia y se instale en Venezuela no podemos señores oficiales compatriotas que me escuchen no podemos dejar que esa plaga se instale en Venezuela no 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 Venezuela merece transitar en paz con las diferencias dificultades que tengamos pero en paz siempre en paz siempre en paz con respeto entre nosotros más allá de la palabra del debate político de la deatriba respeto respeto al oponente respeto al adversario respeto a su vida respeto a sus derechos respeto a la libertad respeto y por último debemos proceder a solicitar de acuerdo a los acuerdos de extradición que tenemos con el gobierno de Colombia con el estado colombiano mejor dicho pero también quiero que se soliciten extradición de manera inmediata al que aparece como jefe político y financiista mayor de este grupo terrorista Cosmán Alexis Delgado Taboski residenciado en el estado de la Florida pueblo reconoce lo comunidad internacional reconoce lo Delgado Taboski dirigió personalmente a través de sistemas de comunicación radiales como se los voy a mostrar dirigió el ataque terrorista pero además es financiista y partícipe del ataque contra el fuerte Paramacay tenemos que traerlo tiene que ver justicia canciller fiscal general compañeros del poder judicial tenemos que lograr que el gobierno de Estados Unidos nos entregue este asesino que se encuentra en los Estados Unidos tenemos que lograrlo Osmán Alexis Delgado Taboski cobarde es un cobarde es muy fácil dice para Estados Unidos vente para acá vente para acá combatir cara a cara cobarde eres un cobarde asesino Osmán Alexis Delgado Taboski se busca se busca se busca yo quiero compartir con ustedes parte de los elementos que han surgido ellos tenían guardados en sus aparatos electrónicos en sus radios en sus teléfonos celulares allí quedaron grabados las conversaciones que hicieron antes y durante el ataque hay horas enteras de conversaciones coordinando cada detalle el equipo de trabajo investigación me preparó una fracción de esa conversación quiero que presten mucha atención allí se encuentran conversando varios miembros del grupo operador de asesinos terroristas el grupo 1 el grupo 2 se escucha la voz muy clara de su jefe este señor Juan Carlos Monasterio que ya ustedes acaban de ver y se encuentra también muy clara la participación desde el estado de la florida de este asesino criminal y terrorista Ousman Alexis Delgado Taboski tenemos las pruebas no estamos hablando en el aire estamos hablando con pruebas en las manos con grabaciones con videos en estos dos materiales que he compartido con ustedes hay fragmentos de videos originales fotos originales que ellos mismos se tomaron con sus celulares y que tenemos que compartir autorizo ya que estoy autorizado por la fiscalía autorizo usted ministro Jorge Rodríguez ministro Reverol en las próximas horas y en los próximos días mostrar con detalle y explicar con detalle porque el país necesita conocer toda la verdad cada elemento encontrado en los teléfonos celulares los planes sus conversaciones las fotos donde comieron donde durmieron quien financió quien pagó quien pagó los hoteles porque en esos hoteles estaban ellos resguardados durante semanas etcétera etcétera quiero compartir con ustedes que estén muy a detalle esto es parte de la grabación de los sistemas de comunicación interino en tiempo real en el momento en que empezaba y se desarrollaba el evento donde hicieron este ataque criminal el 4 de agosto estamos listos están listos ustedes adelante video aló aló buenos días por favor responder todo para hacer pruebas buenos días buenos días por aquí Bons y Novia si la luz está listo está activado ok mira te voy a pasar un número de cuenta porque ahorita tengo mi teléfono ocupado de una videollamada te voy a pasar un número de cuenta de Banisco y vas a pasar el depósito vas a hacer un depósito de la cantidad que te va a salir ahí y el correo vas a mandar ese ese depósito al correo que está aquí también ok activate ahí por favor por favor responder con una nota de voz para hacer la prueba de comunicación y así poder lograr para hacer unas pruebas prueba prueba lista ya para todo pero te confirmas pero se va a guardarlo para transporte está ocupada pero ya ya estoy aquí reportándole y ya se borró la conversación anterior y está funcionando todo bien señores a partir de este momento entramos en comunicación solamente por esta vía y físicos equipo confirmen yo retoré celulares y apagué los tres bueno señores a partir de este momento la operación empieza acaba de empezar la operación debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo no debemos dejar que el temor el miedo nos domine ok nadie sabe lo que estamos haciendo debemos pensar y actuar de forma fría una forma natural nadie sabe lo que estamos haciendo listo cambió la posesión informan al lugar ok alfado atento allí atento atento entonces ya te estoy viendo aquí en el mapa donde estaba ubicado este incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentran el público general del acto ok ok maría este atenta maría tienes que subir te va a bajar abrir el conserje sube con el conserje y subes al piso 10 allá está el equipo esperándote copiado maría comunícate maría comunícate modula bien modula bien habla duro mira vale no me regañes a maría si vale coño que vaina es esa pórtate bien bon maría pendiente pendiente que este ese tú vamos a comunicarnos contigo a través de tu teléfono pendiente en las comunicaciones con tu equipo desplegada la torta y cámara está librada hermano este voy a pasarte la ubicación por gps del sitio que voy a escoger dime cuántos metros hay de ahí al objetivo si copiado ya estamos pendientes de eso la persona que estaba ubicando los taxis me acaba de decir que solamente quedan dos o sea los dos que me tienen apartados pero que uno de los carros está apurado y que el tipo se quiere ir porque me está esperando de las dos de la tarde yo le dije al tipo que a las cinco y media está apurado creo que va a tocar que el grupo que se va a dar se vaya a estar en la bandera y ubique un carro allá en la bandera y pida transferencia confirmen esa información para saber qué qué información dará aquí por favor Alfado empezó el acto y no nos avisaste Alfado tienes que avisarnos hermano listo muchachos mantengamos el canal libre mantengamos el canal libre más o menos a qué distancia está ubicado alfa 1 para medir distancias y el tiempo qué pasó con morfeo por qué se salió el grupo suficientemente lejos suficientemente lejos repito suficientemente lejos se salió el grupo porque con el mano libre igualito se escuchaba las conversaciones activando gsm gsm activo libre conecten el cable de la batería que el porto sabe cuál es conecten esperan que se apague la luz lo empatan con tape lo dejan así el gps tiene un switch que está en off lo pasan a on lo dejan así tranquilito nada cuando ya den la orden de que comience la operación hacen la prueba de encendida apaga con el control revisan que el switch por favor esté el del control esté en off que no esté prendido ni nada por favor cuando ya esté todo eso listo montan los dos cables el amarillo con amarillo y el robo con rojo y el ya el duro no tiene que estar ya casi que elevado que usted está sosteniendo para llevarse si ya está todo el procedimiento que me acabas de decir listo estamos a la espera el modo de vuelo tiene que estar en P repito el modo de vuelo tiene que estar en P ok confirmame confirmame por favor porque eso es para ahorita para ahorita porque ya nos están pidiendo la habitación necesitamos estar aquí todavía preparando una cuestión aquí a ver copiado alfa uno ya confirmado la ayuda de el apoyo de los cuatro motorizados dos para ti dos para maría ya están en posición están en cuenta de la de las características que los vehículos para el apoyo alfa dos te recuerdo que tenemos programado que el acto empezaba a las cuatro de la tarde estoy viendo acá el canal del estado y no han todavía activado la cadena necesito repito que me que nos indique que está pasando allí si ya arrancó el acto o aún no ha arrancado ok alfa dos estamos ya tomando posiciones avísame entonces estamos atentos a si el acto ya comenzó o que está pasando que no vemos nada por 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 cadena nacional ascendiendo tranquilo alfa cuatro listo listo vamos a mantener ya ya estamos aquí ya todo ya el acto empezó listo quedamos a la espera entonces de las indicaciones de alfa dos mantengamos el canal libre novedades por favor todos están en silencio digan algo alfa uno que le comuniques a ingeniero que el mando debe estar en P para que le pueda dar al blanco parte de las grabaciones que quedaron registradas de un zoom sin número de pruebas que el ministerio público cuenta en este proceso histórico que debe ser hecho de cara al país y de cara a la comunidad internacional porque esta conspiración y esta orden de asesinato viene del exterior y tenemos que llegar a la raíz quien dio la orden desde donde yo señale al expresidente Juan Manuel Santos no tengo dudas que él tuvo participación tengo muchos elementos más allá de los que puedo decir hace unas semanas atrás él se entrevistó con el entonces todavía presidente de gobierno español Mariano Rajoy Mariano Rajoy si le llega esta información sabe que es verdad Mariano Rajoy le preguntó por Venezuela y Juan Manuel Santos le contestó que antes que él se fuera del gobierno el 7 de agosto Maduro ya no estaba y Rajoy quedó preocupado pero como que van a hacer no se lo aseguro el presidente presidente Rajoy le dijo este personaje macabro calculador hipócrita muy asesino que ha sido Juan Manuel Santos la estela de muertos deja atrás más de 1500 muertos deja en su historial de hipocresía de farsa y se fue se fue se fue se fue convirtió a Bogotá en el epicentro de la conspiración contra la paz y la seguridad y la democracia venezolana no lo podemos aceptar y debemos tener plena conciencia instituciones públicas cuerpos de inteligencia fuerza armada nacional bolivariana hasta el último soldado de tener plena conciencia del porqué de las razones históricas y de las razones del hoy de la conspiración bogotana contra el proyecto de Bolívar contra el proyecto de patria hay que establecer y hacer justicia con muchos elementos más allá de los que hoy estoy aportando para conocimiento de la opinión pública muy valiente el cobarde asesino criminal y terrorista de Taboski muy valiente en estas conversaciones no tengan miedo no tengan miedo y él está en Miami está en Miami muy bien sangre fría dicen y luego él termina de acuerdo a todos los elementos dirigiendo por GPS la explosión aquí nuestra amada Caracas y nuestra amada patria todos estos son elementos que deben ir conformando una conciencia el día de hoy se dio a conocer entre tantas cosas que hay por ahí hay un ex jefe policial de la derecha venezolana que se atribuye él haber dirigido el atentado hoy fue invitado especial a la toma de posición del presidente entrante de Colombia un jefe de policía municipal de Carabobo todo eso debe entrar en la investigación y en las solicitudes internacionales porque él ha asumido la autoría política directa del atentado y hoy estuvo en Bogotá al frente del presidente electo asumiendo allí junto a él el poder político y también vimos un un video entre muchos escatológico diría un amigo mío pero que me parece importante presentárselo más allá de las características psicopáticas más allá de los problemas de adición a drogas más allá de los problemas de conducta de este presentador periodista que trabaja en el estado de la Florida de Estados Unidos está la gravedad desde que desde un canal de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un presidente de la república que se apoya a ese intento de asesinato y que vendrán nuevos intentos lo dice un periodista un señor que ustedes van a ver allí yo también quiero que haya justicia busquemos la justicia busquemos la justicia estas cosas no pueden suceder en este mundo no pueden suceder así como este señor periodista que de manera escatológica hace estas revelaciones así bueno se va conformando en el estado de la Florida desde Bogotá desde Colombia una situación que debemos investigar y acabar para siempre con la justicia todo es posible quiero que vean ustedes este este video quiero que lo vean porque de verdad la competencia de Egos dentro de la Florida entre los grupos de la ultraderecha terrorista y criminal los hace cometer este tipo de actos que sin lugar a duda son ilegales en los Estados Unidos de Norteamérica y en cualquier país del mundo adelante video yo me enteré del plan durante la semana mis fuentes que generalmente son confiables me llamaron me conminaron a una reunión yo no quería ir porque soy perezoso pero fui fui y los escuché y me dijeron el sábado vamos a matar a Maduro con drones hemos probado los drones en Caracas funcionan y yo les dije hágale hágale ahí ustedes pueden ver la descomposición ética moral la no política la extra política la llamo yo la no política es muy fácil desde un canal de televisión de los Estados Unidos mandar a matar a un presidente parece que las leyes de Estados Unidos se lo permiten ¿qué pasaría si en un canal de la televisión venezolana apareciera un periodista fanfarrón cobarde como este llamando a asesinar a un presidente en el mundo al presidente de los Estados Unidos ¿qué creen ustedes que pasaría si desde una televisora en Venezuela se llamara a asesinar al presidente de Estados Unidos? ¿qué creen ustedes que sucedería? lo primero que nosotros lo capturaríamos y lo llevaríamos a la cárcel y lo enjuiciaríamos porque en Venezuela eso es un delito y grave y nosotros respetamos el derecho internacional y respetamos a todos los gobiernos del mundo inclusive aquellos con que tenemos mayores diferencias así como respetamos a nuestros oponentes internos a nuestros adversarios internos fanfarrones como esta calaña de gente son los que van conformando van conformando una masa crítica de asesinos y quieren convertir la política en un hecho de sicario de asesino de mafioso ¿quién puede matar a más oponentes? esa es la política pregunto yo a los líderes políticos de la oposición venezolana pregunto yo a los líderes políticos de américa latina y el caribe la política se va a sin concribir en asesinar al oponente en calificar y asesinar al oponente no desde venezuela decimos no no desde venezuela decimos paz vida democracia respeto convivencia coexistencia y justicia firmeza en la justicia este tema no es un problema de maduro no es maduro no es un país que merece respeto y paz esto no es un tema de maduro es un proyecto histórico es un pueblo es un país un proyecto histórico y un pueblo yo les digo compatriota que me ven y me escuchan he sobrevivido a mil ataques en mil circunstancias y este 4 de agosto sobreviví a un intento de asesinato dirigido desde Colombia y desde Miami y si estoy aquí vivo bendito lleno de la energía suficiente para seguir mi espacio vital hacia el futuro mi vida no me pertenece a mi mi vida le pertenece a cada uno de ustedes queridos compatriotas y todo lo que me quede de esta vida nueva todo lo daré por ese país por ese proyecto histórico y por ese pueblo todo solo pido la unión nacional pido la unión en paz y para la paz pido la unión cívico-militar en paz y para la paz pido que nos unamos para enfrentar las dificultades de los problemas pido que nos unamos en paz y en respeto que la plaga de la oligarquía colombiana no venga no entre y con la justicia exterminemos lo que haya podido entrar en los requisitos del cuerpo nacional del cuerpo político el repudio a los atentados ha sido total de todo el país y puedo decir de la comunidad internacional en su conjunto repudio la verdad seguirá aflorando cada vez más cada día que pase tendremos más elementos de la verdad de quien lo hizo de como lo hizo de quien financió de quien ordenó para ir fortaleciendo el espíritu nacional el cuerpo nacional como dijera el libertador en un todo unirlo en un todo la opinión de unos la opinión de otros yo llamo a la unión nacional a reponernos de este golpe con mucha fuerza y a no perder el centro de nuestros esfuerzos compatriota algunos dicen que la desesperación de estos grupos terroristas viene de las derrotas políticas electorales es verdad algunos dicen que la desesperación viene de que han perdido todo el apoyo y se han ido saliendo de la vida política democrática y es verdad algunos dicen que todos se han ido a vivir al exterior y del exterior su visión se acerca a los grupos extremistas de Colombia de Miami que quedan nublados no ven la realidad nacional y es verdad pero algunos dicen que su desesperación mayor viene porque yo he preparado y ya he activado las primeras acciones de un programa de recuperación económica de crecimiento y prosperidad que va a levantar a Venezuela y nos va a permitir superar los estragos de la guerra económica estabilizar normalizar y beneficiar a nuestro pueblo con la reconversión monetaria del 20 de agosto con la reconversión económica integral que se va a activar aceleradamente a partir del 20 de agosto se acabó tu tía que dicen iniciamos una etapa de florecimiento de recuperación económica verdadera real le volteamos la tortilla a la guerra económica total le quemamos las manos a los que nos robaron el dinero robaron el billete a los que especulan con el dólar a todos a los que roban con los precios criminales todos los días yo sí creo que yo creo que la desesperación total y mayor es para que maduro como presidente no logre conducir el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que ha activado no perdamos no perdamos el centro el foco yo llamo a todo el país a todas las fuerzas productivas de nuestro país el camino de venezuela no puede ser la guerra económica la especulación el daño económico el ladronaje el camino de venezuela no puede ser el terrorismo la violencia no el camino de venezuela tiene que ser la protección social la seguridad social la solidaridad el camino de venezuela tiene que ser el trabajo la recuperación la producción la productividad la prosperidad el crecimiento ese es el camino de venezuela allí es que debemos nosotros concentrar todos los esfuerzos compañeros y compañeras compatriotas hoy tengo más energía que nunca hoy tengo más decisión que nunca hoy tengo más claridad que nunca hoy sé que el destino de venezuela está en nuestras manos y les digo compatriota está en buenas manos no podrán las minorías violentas no podrán las minorías las minorías terroristas y asesinas no podremos los que somos mayoría las mayorías que amamos que queremos paz que queremos ver a nuestras familias crecer en felicidad que queremos la recuperación de la patria podremos más nosotros y así será así será que haya justicia compatriota cada día tiene que haber justicia con la verdad y con la justicia sanaremos la herida que dejó este atentado terrorista solo la verdad y la justicia y la conciencia nacional de paz constitucional de paz republicana logrará blindar a venezuela de las plagas que nos vienen de afuera blindaremos a nuestra patria de esas plagas a ustedes hermanos militares junto a mí sobrevivientes de este atentado demoles gracias a Dios por estar vivo demoles gracias a la chinita por poner un escudo protector a nuestras vidas pero dediquemos cada segundo de nuestra vida a fortalecer la unión bolivariana y revolucionaria de la fuerza armada nacional bolivariana a reforzar la unión de la fuerza y el liderazgo de la fuerza armada nacional bolivariana a un pueblo ustedes hermanos compañeros presidentes de poder ministros ministras igualmente una oportunidad de oro que la vida nos dio hemos vivido todos los tiempos contra mí se ha hecho de todo y no han podido este humilde obrero ha podido más que ellos no han podido ni podrán confío en el pueblo de Venezuela confío en la fuerza armada nacional bolivariana confío en el futuro de Venezuela trabajemos trabajemos y trabajemos y logremos el éxito de la paz y de la recuperación y la prosperidad económica creo en Venezuela creo en el amor y creo en la vida gracias Dios mío gracias pueblo mío sigamos haciendo justicia con la verdad y construyendo la Venezuela potencia que nada ni nadie nos detenga muchas gracias Venezuela digo siempre de mi corazón hasta la victoria siempre Venezuela venceremos gracias buenas noches ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias